Está inclinada al mal y debilitada Inclinada al mal y debilitada Y esto nos fuerza a entrar en un combate espiritual Más aún, el catecismo dice un duro combate espiritual Nosotros nos gustaría descansar Nosotros nos gustaría que nuestra vida fuese como Como pasarle la mano al gato Tranquilo, qué bonito Y nuestra vida es problemas, situaciones que no sé superar No sé cuánto, no lo entiendo Estoy en crisis, me equivoco Remordimiento, no entiendo al otro Qué disparate, la sociedad qué locura Claro, un duro combate espiritual Que no te engañen No, un poquito, dame una píldora Un hipoporfeno espiritual A ver si se me quita una ansiedad Chico, es un combate Un duro combate Es el mismo Señor El Señor nos tiene que poner el combate Nos tiene que enseñar Somos guerreros No nos podemos escandalizar Esa es la realidad Ahora con la ayuda del Señor vamos a ver Que el Señor nos da las armas para entrar en este combate Y ser valientes Pero es un duro combate espiritual Y hasta uno dentro de sí mismo Está este combate Ser fieles al Señor O ser un egoísta Seguir mis pasiones Esta triple concupiscencia O poner al Señor lo primero Este combate lo tenemos todos Es un combate universal Y esto es parte de la antropología Si no entendemos el combate Que las personas tienen Los engaños del demonio No entendemos nada Bien Entonces voy a leer lo que dice el Catecismo 407 Dice Un duro combate La doctrina sobre el pecado original Pecado de Adán y Eva Vinculada A la redención de Cristo Proporciona una mirada de discernimiento Es lo que estamos tratando de hacer Discernir Sobre la situación del hombre Y de su obrar en el mundo Por el pecado de los primeros padres El diablo adquirió un cierto dominio Sobre el hombre Aunque este parezca libre Parece que eres libre Pero el demonio está ahí A este lo atrapó yo El pecado original entraña La servidumbre Bajo el poder Del que en adelante poseía El imperio de la muerte Es decir del diablo Aquí está citando La carta a los hebreos Ignorar Ignorar Que el hombre posee una naturaleza caída Inclinada al mal Da lugar a graves errores En el dominio de la educación De la política De la acción social Y de las costumbres En el dominio de la mitad Y de las costumbres Y de las costumbres Y de las costumbres